¿Cómo va a ver la resolución de hoy? Bueno, vamos a analizarla como equipo de abogados y tomaremos las determinaciones para combatirla. ¿Apelan el auto? Vamos a evaluarla. ¿Las declaraciones de Rodolfo que comenta que su cabeza ya tiene precio en el penal de Barrindo? ¿Se buscará que se traslade a su penal? La autoridad ya tomó una determinación, ya ordenó a la directora del penal de Barrindo que proteja su vida, proteja su integridad. Le dio 12 horas para que indique cuáles son las medidas que va a tomar para proteger la vida del señor Rodolfo Más. ¿Nos podría decir qué dijo el imputado, por favor, respecto a estas amenazas? No, no me quiero pronunciar al respecto. Exacto, él ya hizo relación a que teme por su vida. Pero no les había informado a ustedes, ¿verdad? Usted dijo que no se había comentado a él en ese sentido. Él no nos había comentado hasta el día de hoy. Gracias.